Pero ya tenemos dos interlocutores reivindicados, un dios, el ser humano, pero faltan todavía muchas relaciones, relaciones económicas que ya las acabo de decir, relaciones sociales, que había rangos, había también pues unos estratos, ¿no?, de que uno era el más importante y otros menos, y también había un rechazo enorme a la mujer, a la mujer. Este joven entendió desde un principio cómo la mujer era despreciada, era devaluada, no era tomada en cuenta para nada, y él sabía que había escuelas rabínicas o rabinatos solamente para hombres, para mujeres no. El bautismo equivalente en los judíos a nosotros es la circuncisión, para la mujer no había nada, no había ningún rito de nada, nunca. Todo esto lo vio él y empezó a romper esquemas. A ver, yo quiero a ustedes una pregunta. ¿Cómo poder demostrar que la gente, que las personas, son lo más valioso de la vida ante una sociedad que lo desprecia, que desprecia al ser humano? ¿Cómo poder empezar a cambiar la idea de que una persona enferma, tuyida, discapacitada, o como quieran llamarle, verdad, no es maldecida por Dios? Porque si es así, la prueba de su discapacidad es la prueba de la culpabilidad de ella o sus ancestros. Y si es así, ella es culpable y todo el mundo la puede ver. Y además de que ella la desprecia, también la sociedad la desprecia. Entonces, fíjense lo que hace Jesús. Aquí es donde va el trabajo, luego va el abogado. Entra al templo, entra en sábado. En sábado es el tiempo sagrado. Y la sinagoga es también el lugar, el espacio sagrado. Entonces, entra y él es muy observador. Y es maestro. Y también provoca. Y se fija que en la orilla de esa pequeña casa de oración, porque Nazaret ni siquiera tiene una sinagoga, hay una persona tuyida, ahí en la orilla. Y él ya no vive con su madre, ya no vive con su madre. Él ha venido desde Cafarnaúl en su pueblo, con su ladera, y la mamá, con sus primos, su familia, va a la casa de oración en sábado. Y le dice a un hombre, oye, ven, ven, por favor, ponte aquí en medio. Fíjense, en medio del tiempo sagrado, sábado, en medio del espacio sagrado sinagoga, templo de casa de oración. Y le dice, ponte aquí en medio. En ese momento, ya visualmente, el hombre dejó de estar marginado para ponerse en el centro de la sociedad y en el centro, como lo más importante, de lo más sagrado. Más sagrado que el sábado, más sagrado que en la sinagoga. Y hace la pregunta, viene aquí, lanza la mirada a toda la gente que estaba ahí, y le dice, ¿es lícito hacer un bien en sábado a una persona o no? No le contesta. Hace otra pregunta. ¿Es lícito en sábado salvar la vida de una persona o no? Y nadie le contesta. San Juan, el Evangelio de San Juan, cuando habla de esta parte, dice que Jesús ya estaba, ya sabe cómo. Ya sabe cómo. Enojadísimo. Estaba indignado. Y le dice, pues, para que vean que se debe hacer. En ese momento, él le pide a su padre, porque él no hace milagros, es otra cosa que les quiero decir. Jesús, acuérdense, que actúa como ser humano. En ningún momento actúa como Dios. No. Nunca usó sus poderes de Dios. Él le pide a su padre, en su interior, que cuide a aquel hombre. Y Dios, cura a aquel hombre como una señal de que algún cambio, alguna cosa importante, entiéndase, la revolución del reino, había llegado. Y aquel hombre es sana. Pasan los días, ya no está él ahí, tenga Fernando, y escoge vivir en la casa de un casado, que es Pedro. O otra vez provocador. Tan fácil que hubiera sido ese con un soltero, la mayoría de los solteros, pero no, con Treras. Tiene que ir exactamente en la casa de un casado, en la casa de Pedro. Y allí sale a la villa del lago de Genesaret y ve a personas. Allí hay recaudadores de impuestos. Allí está Mateo, un recaudador de impuestos, era contador, si sabía él le escribía sabía de números y cuentas y todo eso. Y él oye en la villa cuando está esperando que lleguen los pescados para cobrar los impuestos y oye todo lo que dice Jesús. ¿Cuántas cosas no le inquietan a este joven de Nazaret, a este joven de Mateo? y cuando un día que pasa le dice ya le dio ganas, ya le dio ganas y le dice oye, ¿sabes qué? Deja eso, hombre. Sígueme. Y dice, dice el Evangelio que dejándolo todo, dejando su mesita, su recaudación, no dice que haya dejado la lana, pero con todo su lana se la llevó, pero lo siguió él. Inmediatamente vinieron las críticas. Vinieron las críticas. Primero, Manuel, respecto al primer pasaje que yo te di de la persona tuida, la persona sinagoga, ¿qué principio aplicarías tú moderno actual para decir, designar lo que Jesús decía? Bueno, Buenas tardes, yo soy Manuel Arellano y les agradezco por la invitación. Efectivamente, Padre, ahí en este pasaje vemos que no hay nada nuevo bajo el sol. Ya en ese entonces Jesús poner el centro a la persona humana, poner el centro de la atención y de el valor, pero el valor del ser humano en sí, dotarlo de justicia, tener la autoridad de los tres órdenes, es decir, lo que ahora anuncian los gobiernos en todos lados, recientemente el gobierno mexicano anuncia lo que acuerda con Centroamérica el caso de la migración, que les dota, les concede este principio pro persona, es decir, darles la importancia, la relevancia que tienen los migrantes específicamente como personas para que los tres órdenes de gobierno y las autoridades, la división de poderes, tanto el judicial, el legislativo y el ejecutivo, respeten los derechos integrales de las personas. Esto no es nuevo, el padre lo dice y lo dice muy bien en este relato que nos hace, no se está inventando, desde entonces ya existía un impartidor de justicia, ya existía el abogado, ya existía el intercesor, ahora, caminando más sobre, y hablando esta dicotomía que existe con los términos de, el principio pro persona y el de seguridad humana, que es muy importante, es dotar de derechos de manera integral, pero sobre todo satisfactores para el desarrollo de las personas. Ya lo hacía también Jesús en su tiempo, nada más que en ese entonces no habían abogados o estudiosos del derecho que lo dijeran de un modo que ahora se escucha rimbombante, entonces actualizar a la justicia sobre los grupos vulnerables es traerlos al centro en las instituciones, traerlos al centro de la sociedad como verdaderos protagonistas de una acción justa. Esa sería mi primera intervención, padre, y desde luego acompañar. Vino a tu capítulo, Mateo tiene muchos amigos o ambigotes, son de los peor contados como de la calle, son explotadores, son los que han recaudado los impuestos de la pobre gente. No hay escapatoria porque como son de ahí y los ven no se pueden esconder. De las barcas bajan las redes y ahí se ve cuánto es caro y de tanto me tienes que dar a mí. Y de ahí pasaban las ligas, todo se transformaba en dinero y se quedaban con ellos. Cuando Mateo acepta y el congresor hace una comida de agradecimiento y invita a sus amigotes, obviamente a los demás recaudadores de impuestos, inmediatamente la crítica no se hace esperar. Los fariseos que eran los guardianes de las seiscientas terce leyes que ellos mismos habían inventado, terce leyes, reclaman a los discípulos, oye, cómo es que cómo es que tu maestro come con pecadores y gente de mal publicano, come con ellos y les dice, ellos no sabían qué decir y también estaban bien bobitos, les costó trabajo de verdad de entender un poco la mentalidad de Jesús y al final ya que la entendieron muy bien pero ellos no sabían qué decir pero Jesús sí supo. Fíjense qué extraordinaria revelación nos hace. Dice, miren, sepan que yo no he venido sino por lo que estaba perdido en la casa de Israel. Yo no he venido por los buenos, yo no he venido por los que se creen puros y que no son pecadores, no, yo he venido por los pecadores, a ellos he venido. Esto es un cinismo, esto es una declaración atrevida porque a ver en un mundo de ese maliqueísmo de buenos y malos que todavía estamos viendo ahora, yo sigo yendo en el siglo XXI es que somos más los buenos que los malos. ¿Sí, chucha? Como si no todos fuéramos pecadores y pecadoras, claro que sí, pero tienes de diferentes condiciones. Todos somos pecadores y pecadores. En el sentido egoístas, somos egoístas. Que hacemos cosas buenas unos y otras cosas más malas es otra cosa, pero la condición está. Y entonces él declara una opción, fíjense, divina por parte de él hacia los pecadores. Ahora resulta que ese Dios que castigaba, que rechazaba, que repudiaba a los pecadores y gente de mal vivir, ahora tiene preferencia por ellos. ¿No es esto escandaloso? ¿No les parece escandaloso esto? Claro que sí, claro que sí. Y entonces fíjense, aquí yo puedo leer dos verdades. Primero, no se crean de una condición diferente, porque todos somos humanos, somos de barro. Dos. No rechacen a nadie, incluyanlo, porque todos somos de la misma condición. Todos. no hay una persona que no sea egoísta, que no sea pecado en el término así como lo decimos ya tradicionalmente. Entonces, tú no puedes rechazar a una persona porque le etiquetes, porque si tú la juzgas, le etiquetas y la excluyes, estás haciendo esa sociedad con la que Jesús encontró y la que quiso cambiar, y la que todavía después de dos mil años siguen prevaleciendo. Y doy un ejemplo nada más. Jesús acabó con la exclusión de las mujeres, incluyó las mujeres en su discipulado. Él tiene discípulas mujeres, discípulos hombres. Aunque, repito, los evangelios que son escritos por hombres no registran esto, pero ahí están más de uno si lo puso. Dos. ¿Cómo es posible que si Jesús hizo un colegio mixto de discípulas y discípulos, a la vuelta del tiempo en la iglesia las mujeres habían acabado siendo excluidas también? Y la razón es, y en la historia se los han dado, en tiempos de Jesús decían, a ver, esta mujer es una pecadora, la quedamos con las manos en la masa, esta mujer debe morir, debe morir. La ley de Moisés es muy clara y dice que debe morir. Pero, ¿tú qué dices? Si él decía que sí debía morir para salvar el pellejo, traicionaron su misión y están uniéndose a aquellos que juzgan, que te inquietan y excluyen y condenan y matan. Si decían, no, no, no hay que fijarse en eso, pues total, cualquiera comete un error, un resbaloncillo, pues tampoco era la cuestión. Entonces, él sigue una tercera vía diciendo, bueno, está bien, es el que esté libre del pecado, pues que tire la primera piedra, ¿no? Vuelve otra vez a afirmar y a echarles en cara que ninguno es bueno y otro es malo, que todos somos de la misma condición y que no debemos juzgarnos, etiquetarnos y excluirnos.